Como saben, la Feria de Teatro de Castilla y León cumple este año 20 años y lo hace convertida en el principal foro de las artes escénicas del occidente de la península ibérica y en uno de los principales encuentros culturales de cuantos se celebran en toda España a lo largo del año. Así, gracias a la Feria de Teatro que cada año celebramos en Ciudad Rodrigo, Castilla y León ocupa un lugar destacado en la agenda de los profesionales de las artes escénicas de todo el país con un éxito incontestable en cuanto a convocatoria profesional, acogida de público y de crítica. Y hablando de la Feria de Teatro, 20 años han dado verdaderamente, para mucho. Y antes de hablar de la edición de este año, permítanme que les recuerde algunas cifras. En las 19 ediciones anteriores se han acreditado 3.445 entidades profesionales y 238 profesionales de más de 100 medios de comunicación distintos han dado fe de lo que se celebra en Ciudad Rodrigo. Y solamente por darles el dato de afluencia del público en el año 2016, les diré que fueron 35.000 el número de espectadores que llenaron hasta agotar las localidades, los distintos espacios escénicos habilitados en Ciudad Rodrigo durante estos días. Además, a lo largo de estos años podemos constatar que la Feria de Teatro nunca ha perdido de vista su principal objetivo, que no es otro que el ser el principal mercado de las artes escénicas del occidente peninsular, dotando a las compañías de Castilla y León de un instrumento eficaz para la comercialización de sus producciones artísticas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El indudable prestigio que se ha labrado la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo durante estos años ha venido de la mano de sus altos niveles de exigencia, ya que solamente se programan espectáculos exclusivos de reciente creación que bien o no han sido vistos en otros foros o que destacan por su calidad. En definitiva, diversidad de formatos teatrales y géneros escénicos son señas de identidad de nuestra Feria, que pretende ofrecer al público asistente y al programador una parrilla de programación versátil con gran variedad de espectáculos para todos los segmentos de público y para todos los perfiles de compradores. A través de la Feria de Teatro, la Junta cumple con uno de sus objetivos, la puesta en valor de nuestro territorio y muy especialmente del patrimonio histórico-artístico de nuestra comunidad. Y se entiende así por qué la Junta de Castilla y León se siente orgullosa de haber auspiciado esta formidable aventura cultural y por seguir liderándola hasta la actualidad en permanente y leal colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Asociación Cultural Civitas. Precisamente fue el presidente de la Diputación, siendo alcalde de Ciudad Rodrigo, quien inició la andadura de nuestra Feria de Teatro. Muchas gracias, Javier. Pero nuestra satisfacción respecto a la labor realizada durante estos años no supone ni mucho menos autocomplacencia, sino todo lo contrario. El éxito nos obliga a elevar cada año nuestros niveles de exigencia y a redoblar nuestros esfuerzos para trabajar, si cabe, aún con mayor esfuerzo. Y vamos a ello. Por ello, quiero destacarles algunas de las cifras relativas a la XX edición de la Feria. De entre las más de 800 propuestas recibidas en 2017, la Feria ha seleccionado y acogerá este año a 44 compañías profesionales que presentarán otros tantos espectáculos diferentes en 52 representaciones en el marco de la programación oficial de la Feria. Y, además, otra docena de compañías participarán en actividades paralelas. Más de un tercio de la programación estará integrado por una selección de compañías de Castilla y León. En concreto, el 32% de la programación está integrado por compañías de nuestra tierra. Y de las 14 compañías de la comunidad, cuatro lo hacen por primera vez. De los espectáculos de compañías de Castilla y León, 11 se han estrenado en 2017, por lo que en la Feria se pondrá en manifiesto el auge creativo de las artes escénicas en la comunidad. Y se presentarán también propuestas emergentes de compañías jóvenes sin descuidar la presencia de nuevos espectáculos de compañías de gran trayectoria y reconocimiento tanto de Castilla y León como del resto de España. Y, además, de las 14 compañías de Castilla y León en la Feria, habrá también lugar para compañías de otros territorios del país. Y se programarán así compañías procedentes de otras 10 comunidades autónomas. Y la Feria cuenta, como en años anteriores, con un componente importante, con una dimensión internacional que queremos destacar. Así, Portugal desempeñará un papel importante en la programación con la integración de cuatro compañías lusas del país vecino. Se acogerán, asimismo, espectáculos de profesionales de diferentes nacionalidades como Uruguay, Irlanda, Argentina, Francia, Italia y Brasil, entre otros países destacados, lo cual viene a reafirmar nuestra vocación internacional. La Feria de Teatro apostará un año más por programar espectáculos novedosos de reciente creación y en los cuales el talento creativo los hará atractivos tanto para el público como para los programadores y profesionales acreditados en la Feria. Este año se han programado 13 estrenos, de los cuales cinco serán estrenos absolutos, dos los serán en castellano, cinco en España y habrá también un estreno de teatro de calle. En definitiva, y como en las pasadas ediciones, la Feria de Teatro de Castilla y León tiene una doble dimensión, tanto para los programadores, para las compañías, como para el público. Y será un importante foro de encuentro, será un foro de formación y de intercambio. Y seguiremos acercándonos a los más pequeños con el programa de animación infantil Divierteatro. La Feria va a abrir este año sus puertas con el espectáculo Esta no es una historia de mujeres, con el que la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos celebra sus 25 años de existencia. La programación de la Feria, por otra parte, tiene un notable interés social, con espectáculos que introducen en su temática cuestiones como la igualdad de género, el acoso escolar o la soledad que atenaza a nuestros mayores. Se pondrán también en marcha acciones singulares, como la denominada Teatro por Todas Partes, y se representarán diferentes piezas de microteatro en 20 escenarios nuevos en la ciudad de Ciudad Rodrigo. Y también tendremos, con ocasión de los 20 años de la Feria, una serie de exposiciones retrospectivas. Y quisiera destacar, por último, que al cumplirse el bicentenario del nacimiento de Zorrilla, hemos querido incluir el espectáculo No es otro estúpido espectáculo romántico de la compañía vallisoletana Valquiria dentro de la programación. Y del mismo modo, se ha programado el montaje Carlos V, Cartas al Emperador, de la compañía Teatro del Navegante, con motivo de la conmemoración del programa Tronos que Comparten Historia y Presente, que celebra la llegada de Carlos I de España y V de Alemania a Castilla y León. Finalizo, y lo hago con mi agradecimiento a las entidades colaboradoras. Sin ellas, esta feria no sería posible. Gracias a la Diputación de Salamanca, gracias al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y a la Asociación Cultural Civitas. Gracias a todos ustedes por su presencia y les invito a que compartan con nosotros esta XX edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video